El barrio te quita todo como una mujer Te sube muy arriba y más doler al caer La droga, la gente, el parque, caliente Se sueltan los trozos, se no van valientes Lo llevo todo bien presente Sacar sonrisa al diablo hasta que brillen sus dientes Han caído cien mil con más futuro que nosotros Hoy hablan mal de ti, mañana te hacen fotos Ella me amaba a mí, ahora está jodiendo con otro Relativizo, siempre jodo lo que toco El barrio vale todo, a codazos con la miseria Ruinas por cuatro gramos de oro El tiempo nos cantima, desde la heroína Las pepas, imperio de la cocaína Tu vecino el tonto ese lo cocina Tu vecino el tonto ese a tu familia a traer a ruina De barrio bajo pero clase fina Nos hacen fila, raperas, chonis divinas En el barrio no hay pobres yendo de ricos No somos estúpidos, pobres y no ricos Aquí ni salud ni polla, solo vale el chito Irán a tu cuello de parte del pabrito Aquí todos hemos pillado un par de hosquias Nuestro cuchillo es pa' la industria Los pepes es la logia Se jodan los maderos, si tu papá lo es Que se joda tu papá, nos tienen putos, ¿no nos ves? Me dijo Javi, échale huevos Desde que dejamos de soñar con el cielo Tres o cuatro por el barrio que me tienen gato ¿Cuál se me llevará en un arrebato? Pájaros de mal agüero, no dan por mil un negro Bien vestida de negro si mañana muero Tengo respeto pero no llena mi plato Todos son pulgas para perro flaco Supervivencia, legal o ilegal Madrid barriada, paraíso fiscal Su cuerpo mi país, su coño capital Si me chupo el dedo es porque llevo cristal Imposible respirar sin salir de esta espiral Entre bobo y caja, otra caja de orfidal La inspiración en una prisión mental Asesina letal, probará su metal En bancarrota, gestos de derrota Echando latas, hablando de fútbol y tetas No soy el que era, vivo a mi manera Llenar la nevera es lo único que importa Pasaos de rosca, por la fiesta, por la droga Los míos en la chusta Me llaman vendido como Diego Costa Somos barrio bajeros pegando palos a la industria Rates nudo en la garganta, un nudo Lo hacemos duro si lo bueno nunca duro Sin futuro, marcados de por vida Como mis iniciales tatuadas en su culo Con mil ojos, por aquí abajo Por el fajo, por la madre que nos trajo Pinto por los que no verán crecer a sus hijos Si sé que te irás, como hizo mi viejo Pinto por los que no verán crecer a sus hijos